Hola, buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Alex Reina y esto es el podcast en tacones. Y el día de hoy pues tengo a un gran invitado con ustedes, Roberto Wolmo. Roberto, que nos conocimos en Lavar, Peinar y Enterrar. Sí. Una comedia de humor muy negra, muy negra, muy divertida. Me van a censurar. Pues es que así dice el promo, pero ya no se dice eso, ¿verdad? No, ya no. ¿Y ahora cómo se dice? Pues una comedia de humor. De humor. Pesado, de humor pesado. De humor pesado. Cancelar al rato. Nos estamos. Es que qué difícil irse construyendo el lenguaje. No, definitivamente es una cosa que yo digo es que no es que eso ya también. Y ya luego digo si es cierto, eso ya no se usa, ya no se usa, pero ahí se nos notó la edad. Oigan, pues bienvenido, bienvenido, Roberto. ¿Cómo estás? Pues yo muy contento. La verdad soy muy emocionado. Mira, este es mi novatada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, sí. ¿Cómo ven mis zapatos? Porque dijimos que todos los invitados van a tener tacones, porque es verdad increíble. Pero es que el tacón como que te empodera. Claro. Que yo sí, hasta ahorita me estaba diciendo que la postura se me corrigió. Ya te corrige todo. Sí, ya me estaba jorobando. Digo, yo soy muy alto y me sentía como que mejoraba. Y toda la gente me decía, no, es que por qué estás, por qué te encorvas? Le digo, pues es que la gente está más bajita. Pues es una tendencia que no me van a dejar mentir, pero que los altos hacen eso. Hacemos eso. Desventaja. No es este el tema que vamos a desarrollar. No es el tema. Desventaja de estar tan alto. Desventaja. Pues me han bateado de proyectos. ¿En serio? Por alto. Sí. Una vez me dijeron que no podía estar más alto que Jaime Camil porque es el protagonista de la historia. Pues me dijeron cómo crees así como ahora el actor este que uno güero que acaba de salir, que dijo que lo discriminaron por güero y mamado. Sí, no, 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 no. Me han tocado una cantidad de bateadas que si está cuando está muy ejercitado, que está muy ejercitado, que si estás pasado, que estás pasado. No, todo es que este carrera es como muy de perfiles, no? Así de que si no das así el perfil exacto, pues no. Pues qué te digo? O sea, yo nunca voy a tener papeles de el varonil de la serie. No sabe. No creo, no creo. Con esta cara no creo, pero ya me perdoné, ya me perdoné. Ya hablé conmigo, digo, pues ahora papeles de hombroa. Yo creo que lo más importante es que hagas con lo que tengas. Exacto. Y se las pases conmigo más bien. Definitivamente. Es que mira, ¿qué más da? Aquí no le debemos nada a nadie. Nadie nos está manteniendo. O sea, digo de verdad. Exacto. Y más con estos proyectos que tú mismo te levantas y dices yo tengo mis manitas, tengo mis micrófonos, mis lámparas, yo me puedo hacer mis cosas a huevo. A mí eso me encanta y creo que a lo que lleva de cómo nos conocimos, eso es padrísimo porque creo que la obra hoy más en esta segunda temporada que gracias a todos los que nos fueron a ver, pues como que el equipo se unió más. Yo sentí así. Sí. Entonces también eso yo ahora sí me sentí como una familia y eso fue padrísimo. Entonces, pues gracias por venir, por estar aquí y por la amistad que se genera a partir de una obra de teatro. Creo que eso es lo que más me gustó. O sea, que los lazos que te hacen tener después de un proyecto y que sabes que cuentas con esas personas y al revés también, que también cuentan contigo, o sea, que lo que necesites o de hoy vamos a levantar otro proyecto distinto. ¿Por qué no? Exacto. O vamos a levantar. Vamos. Bueno, yo soy muy así. Yo la verdad es que soy muy de esa idea. Ay, yo acabo de tener un sueño revelador. Fíjate que no sé si tú creas como que es así como de hablar con tu yo del futuro o cosas así, pero el otro día me acosté. Esto no tiene nada que ver con el tema. Este podcast es como de hoy no tiene nada que ver con el tema principal, pero bueno, está bien agregarlo. Me acosté y dije, a ver, este platícame, dije a mí, yo el futuro, mi ángel de la guarda, como usted lo conciba, quiero saber cómo me tengo que relacionar de hoy en adelante y tuve un sueño que trabajaba en equipo con mucha gente. Pues ya ves, es que yo creo que todavía va su tiempo. En algún momento yo creo que una vez te comenté, creo que de este libro, pero hay un libro que me encanta, que es de Bernard Hiller, que se llama Deja de actuar, comienza a vivir. No sé si te lo comenté. A lo mejor no. Ya me hiciste cara de que no. Es que yo me imaginé. No me acuerdo ni qué comí hoy. Bueno, ese libro se tiene la oportunidad a todos nuestros amigos, amigas y amigues actores que si se dan la tarea de leer ese libro, les va a cambiar la vida. Definitivamente a mí se me hizo como una Biblia y hay un apartado donde dice que como de casi casi de los mandamientos que te hagas, que crees o que pertenezcas a una familia creativa. Ya no es lo que tanto que decíamos nosotros, no? A lo mejor como actores que decís es que siempre son los mismos, es que siempre trabajan igual, pues es que hacen grupos creativos que al final se hace tu familia, que sabes con quién haces clic, que sabes con quién puedes trabajar y porque eso está para el escenario y la escena. Ya te lees. Es como una complicidad totalmente. Claro. Yo de la primera temporada a ahora la segunda temporada fue como que ya me sentía más como amalgamado, como más en esta unión ya con la con Angie que yo compartí escena. Ya me sentía como pez en el agua y nos dábamos reacciones muy diferentes que en la primera no sucedió, por ejemplo. Sí, pero creo que ha sido esta parte de de hacer como equipo. Claro, no? Y además creo que también le imprimiste muchísimo de las ganas de tu cómo se dice? Como que hubo más libertad creativa, no? Siento en tu personaje y obviamente se veía si no y eso también eso creo que es muy importante para cuando desarrollamos un proyecto que es que le impregnes. Claro, 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 que tu personaje no se parezca al que pudiese hacer otro actor. Eso me encanta, pero ese no es el tema el día de hoy. Tampoco es el tema. Tampoco es el tema. Llevámonos directitos al tema del día de hoy porque lo propuso Robert verdaderamente. Sí. Y gracias a todas las que nos escribieron en Instagram que ahorita vamos a leer sus preguntas también. Robert, tema del día de hoy en este podcast, el segundo episodio es con el paso de los años podemos creer en el amor? Sí. Tan mal nos ha ido, pues o nos fue mal o queremos que nos vaya mejor. Puede ser, puede ser. Actualmente tienes pareja? No tengo nada. Llevo ocho años soltero, que fue ocho años. Se dice muy fuerte y la verdad es que yo también lo he pensado. Digo, bueno, por qué llevo tanto tiempo así? Me lo han preguntado. Me dice que por qué? Por qué? O sea, a lo mejor para otras personas han de creer. No, este cuate es un complicado, ha de ser súper difícil. Pero loco y un loco y cero. No, pero luego me he dado cuenta que luego digo, bueno, es que a lo mejor luego el click, no? Con lo que estábamos diciendo incluso con los con los proyectos y a nivel personal. Pues es como desmenuzar el pollo casi, casi, no? O sea, no se trata de andar con quien sea. Yo, por ejemplo, no soy una persona de las que termina con alguien y va a otra relación o termina con otra y ahí va a otra. O sea, la verdad es que me cuesta mucho trabajo, no por lo complicado, sino porque me gusta realmente dar todo. Robert, le puedes ajustar en la que se te está cayendo, como que apriétame así. Ah, ya. Ah, exacto. Yo sí, yo estaba como Jacobo Sablosky, que en paz descanse. Ya está. Nos sentimos la más Lolita Ayala, porque vean nuestros micrófonos tan padrísimos. Que todo el mundo me criticó en la obra este micrófono, que si la XCW. A mí me encanta. Está padrísimo. Ojalá que este podcast despunte, porque después quiero comprar otro igualito en rojo como este para los invitados. Pero ahorita tenemos este que también es muy bueno. La verdad es una marca muy buena, pero no estamos hablando de eso. Crees que nos volvemos más complicados para estar en pareja o una relación amorosa con el paso del tiempo? Yo creo que nos conocemos más. Ah, ok. O sea, al principio creo que nos compramos una idea de lo que es una pareja, porque tal vez lo vimos en la novela, lo vimos en la novela, lo vimos en la serie, lo vimos en nuestra casa. O sea, porque a lo mejor creemos que lo que nuestros papás, tíos, primos, yo qué sé, eso es lo que es una relación adecuada, no? Ya, exacto. Sí, también existe esto del amor romántico, no? Claro. Que nos vendieron en las revistas, novelas, etc. Y pues si también uno no tiene más información, pues es lo que tú crees, no? Que debe de ser. Yo creo que algo que está increíble de nuestro trabajo, digo, como este actor, performers, músicos, no? Trabajas 360, todo el mundo artístico. Creo que eso es algo bien padre, porque creo que día a día o ciclo a ciclo o año con año, o como le quieran llamar, nos conocemos más, no? Porque tenemos esta oportunidad de poder explorar emociones que mucha gente tal vez no se las permite. Trabajar tantas emociones distintas, por ejemplo, en una obra, en un incluso en el podcast. O sea, el hecho de tener este feedback con las personas con las que trabajas te dan más cosas de las que a lo mejor dices que tal vez era eso. O sea, ahorita, por ejemplo, que te digo, a lo mejor nos conocemos más, dices tal vez era eso, no? Entonces sabes qué es lo que más te gusta de ti y sabes lo que más te gustaría encontrar o a lo mejor no encontrar, pero lo que dices, bueno, yo quiero compartir o quisiera como compaginar con este tipo de personas. Y por ejemplo, crees que entre más nos conozcamos sea más difícil empatizar con alguien? Yo creo que no. O sea, yo me considero una persona muy empática. Yo yo hablo de mí, digo no, no sé los demás y con el tema. Si no, todo mundo se sabe. Pero pero cada vez me doy cuenta de que a lo mejor poniéndome un poquito en los zapatos de otras personas, incluso hablando ahorita de las relaciones, dices bueno, y por qué habrá elegido esta esta situación? No, o sea, esta situación, esta elección en su vida. Y entonces te empiezas a imaginar y dices, ah, claro, a lo mejor es por esto. Y entonces creo que si te ayuda a yo creo que te ayuda hasta empatizar más el hecho de conocerte a ti. Sí, siento yo, no sé, pues es que de hecho el conocernos más. Yo pienso que nos ayuda en general en toda nuestra vida. Sí, actualmente, por ejemplo, desde que yo me conozco más, también me he notado más crecimiento actualmente. También me ayuda pues en mi día a día, o sea, que me gusta, que no me gusta. Dejé de encajar con muchas personas también por querer pertenecer, no? Entonces, pues fui quitando gente, 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 pero también me llegó la misma duda. O sea, dije y cuando me voy a volver a enamorar, o sea, si existe el amor de verdad. Ya empiezo la neta, ya empiezo a dudar. O sea, digo, a lo mejor es un constructo social y el ser humano realmente no es para estar en pareja o enamorado o no sé. Eso es una parte que me surgió después. La mute, pero tú qué piensas de eso? No, yo creo que estás muy dañado, dices que te ha ido muy mal y ni modo. No, yo creo que a lo mejor, a lo mejor con el paso del tiempo, pues digo yo obviamente no soy terapeuta, ni mucho menos, pero así que no me agarres de tu terapeuta. No, pero a lo mejor este tipo de situaciones tú mismo estás poniendo barreras, no? No, no, por supuesto, por supuesto, porque obviamente como que siento que lo que he hecho no lo he hecho bien. Yo siento que siempre acaba en pedo. Digo, a ver, que el del pedo soy yo eventualmente 50 y 50, no? Pero pues entonces ahora es como que en este proceso que llevo año y medio solo, pues como que digo soltero, no solo, sino que digo pues a ver qué quiero, qué no quiero. Pero por supuesto me he conocido mucho más y digo bueno, de entrada ya, de entrada ya sé que no quiero, o sea, esto no quiero en mi vida. Este, si de repente tengo como, o como que soy muy de idealizar o pensar, sobre pensar mucho, decir me gustaría esto en una pareja o me gustaría que fuese así y ahí entra otro pedo. Porque entonces digo si en mi cabecita yo lo tengo bien claro, yo ya sé cómo va a ser de aquí hasta que yo me muera a mis 80 años ya, pero la práctica, o sea, la práctica es otra cosa. Porque pues te digo, empezamos también a darle mucha vuelta a la cabeza y tras y tras y tras año más y quiero mi próxima pareja y todo, pero y luego, o sea, cuando sales a buscarlo, cuando empiezas a relacionarte, como empiezas también tú a ceder un poquito. Porque yo creo que pues en las relaciones hay que empezar a ceder, no? Claro, entonces también un momento si en mi hablo de mi experiencia, si terminó todo como muy dramático y desde no, 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 ahorita lo que menos quiero. Entonces sí, fue como cerrar así como con candado, como si fuera viniera un huracán, dices tú, las cortinas, candados y ya ahorita como que me empiezo así como a asomar, no? No, pero y si dije a ver Alex, eventualmente yo lo que sí creo es que yo me experimentaré o que o querré en mi cabecita. Alguien que también ya se conozca, por supuesto, no quiero que haya tenido la vida fácil y resuelta, sino que haya aprendido y que también esté dispuesta esa persona a decir sabes que esto ya no quiero en mi vida. Sí, o sea que también como que se conozca, alguien que se conozca, alguien que hable, que sepa poner acuerdos, o sea, todo eso. Pero eso es lo que yo veo en mi cabecita. Ya dije Alex, Alex. Charita. Este pues sí, eso lo tengo, lo tengo clarísimo en mi mente. Yo voy a decir algo que digo, he tenido ahorita la fortuna de conocerte pocos meses, pero creo que en estos pocos meses te he visto un crecimiento personal increíble o que no he visto en mucha gente. O sea, de verdad, o sea, he visto como has, o sea, literal, no? Como de capullo a mariposa, como dicen, no? O sea, literal, o sea, de cómo te tú mismo lo has dicho en tus videos, incluso de Instagram, no? De que te has roto barreras, te has quitado de la cabeza cosas, o sea, imagínate, o sea, yo siento que todo eso te pesaba antes y ahorita que tienes esta nueva oportunidad de experimentar una vida nueva, pues también no se trata de que digas, ay, pues es que no existe el amor. No, yo digo, yo creo que sí existe, nada más que ahora es en una transformación completa, completamente diferente, distinta. Yo creo mucho, justo eso es cuando te dije ese ratito que lo muté, justo voy pensando muy para allá. Tengo otro amigo que lleva seis años soltero, ahorita tú me mencionas ocho. Yo honestamente digo, quiero estar un rato soltero, como sin esta presión ni social, porque luego también socialmente es como este y cuándo va a estar en pareja, porque estar en pareja es sinónimo de éxito, no? Entonces, si no estás en pareja es como que ché fracasado. Entonces, como que no, 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 ahorita es sin presiones, sin nada. Creo que respecto al tema y la pregunta de con el paso de los años podemos creer en el amor, es que yo creo en el amor. Lo que pasa que es como que me he enseñado a redireccionar mi significado de amor, o sea, para mí que es amor y creo que desde ahí parte también todo este tema, no? O sea, que es amor para mí una de entrada cuidarme yo, o sea, saber poner límites, no, pero volver a permitir que alguien pase sobre encima de mí. O sea, como que ese digo, esa es parte del amor propio, no? Como se hace que hay que diferenciar que hay amor propio, hay amor. Por ejemplo, una becada comentaba seguidora que ya no son pecas, ya somos ingobernables, pero dice de las mascotas y otras a las mascotas, por ejemplo, no? Entonces, como que he sabido como redireccionar el amor, el amor a lo que hago. Si estamos haciendo este podcast, me encanta que esté bien iluminadito, que se escuche bien el audio, o sea, como que he sabido que el amor está, es que el amor es como el estado más padre de conciencia, yo creo. Entonces, si lo sabes entender desde ese punto, que apenas yo lo entendí así, digo, no manches, yo encuentro el amor en todas las cosas. Desde que me levanto, desde que tengo la fortuna de tener un techo, alimento, casa, amigos que invitar al podcast, o sea, mi familia de teatro, o sea, mis amigos que son como mis amigos para contarles mis penas, mis dramas y viceversa. Entonces, como que digo, el tema es que se empieza a confundir, no? Sí, exacto. El amor con propiedad o con eres mío y me perteneces y como que esa cosa posesiva dices no, 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 ya no estoy tan de acuerdo ahí. Es sabido entender estos momentos de amor que cómo los voy, también uno los tiene que ir a buscar, no? O sea, el amor a lo que hago es uno a los animales, por ejemplo, a la naturaleza. A mí me encanta estar en contacto con eso. Entonces, ahí encuentro amor, encuentro paz en mi trabajo, en lo que hago. También ahí encuentro eso para mí es amor o estar como en paz, en equilibrio. Encuentro como toda esta parte de serenidad que 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 ahí he depositado y he creído que para mí eso es el amor. También el compartir tiempo con las personas. Es que yo creo que te acabas de tocar un punto muy importante, porque toda la la música, las películas y como bien dijimos al principio, siempre nos han dicho que el amor solamente es estar en pareja y pues no. O sea, poder encontrar el amor en las cosas que te gustan. Yo, por ejemplo, lo que te decía que te vi, no, me metí a clases de drag y maquillaje y así. Digo, tu maquillaje se me hace espectacular y todas las cosas que estás haciendo se me hacen unas cosas como revelación. Sabes? O sea, y la verdad es que te lo aplaudo muchísimo. Y la verdad es que cada vez que veo tus videos digo que tamaños, o sea, en serio, o sea, porque hay que tener tamaños para la verdad, para decidir y decir sabes que quiero hacer esto y esto es lo que quiero y decido ir hacia allá. Y entonces en ese camino, cuando ya estás tomando decisiones de sabes a dónde ir, ahí vas a empezar a encontrar gente como nosotros que decimos vamos contigo, no? Y entonces se empieza a unir la gente que te correspondía tal vez y si y la que empieza a vibrar como en tu misma frecuencia. Yo justo hay no que fuerte. Esto es todo como hasta para otro podcast, porque sí, porque cuando creo que uno no eres tan consciente y estás vibrando en otras frecuencias, justo te empiezas a rodear de otras personas que están en esta misma vibración. Y yo eso lo entendí ahora con este proceso de cambio. Ahorita justo una amiga fue el domingo al cierre de la temporada y me dijo que chingón verte con personas que sí aprecien y valoran tu trabajo y tu arte. Y yo fue bien fuerte para mí. O sea, como que uno podrá verlo así, pero que alguien te lo diga, sobre todo alguien cercano, como que dices güey, sí es cierto. O sea, como que me sienta ahorita rodeado de personas y de lugares y de situaciones que me gusten, que me hacen sentir en amor y en armonía, sobre todo, no? Ya no voy a lugares que no me gustan, hasta los lugares, no? O sea, como que hay lugares que tienen energía densa y uno no, 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 ahorita como que no estoy yo en ese mood. Entonces sí, sí es padre como y para los que nos ven y que de repente estén como en ese como un lado oscuro que dicen no veo el para dónde y que está como muy oscuro el panorama. Es cambiar, cambiar de gente, de situaciones. Si de repente te te tocó esta desconstrucción, decir ok, nada más yo que tengo que hacer? Pues empezar a vibrar en esta frecuencia que para mí es la más hermosa, que es amor. Y desde ahí para que para mí la creación divina y todo lo que tiene que ver con Dios, que ese es otro punto, parte de ese amor, no? Y que Dios más como lo tenemos como en este constructo social, para mí es más como esta energía pura, no? Entonces si estás como en esta energía pura, justo te vas a empezar a rodear de personas, de lugares que van a empezar a buscar esa misma armonía, no? Sí, yo digo el otro día. Bueno, hace mucho tiempo había el día del año del encierro, pues medio por leer muchos libros, no? Como que tenían que ver con autodesarrollo, autoayuda, etcétera, etcétera. Y este y una de las frases que me llama mucho la atención es que decían que tratarte tú como una piedra preciosa iba a ser que llegar a tus objetivos, no? O sea, tú trátate como una joya y vas a ver, o sea, nadie jamás te va a volver a, 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 o sea, ni te van a hacer cosquillas, no? Y eso es hablar, no? Como de primero así hacerte, hacerte tú, 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 apapacharte, no? Total, sí, 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 tratarte como si nadie te ha tratado así, tratarte como tú siempre quisieras que te tratara, no? Pero también de ahí ya no permitirías que otra persona te trate por menos, o sea, es lo que me ha pasado como que no, para qué? O sea, qué necesidad. Independientemente, yo creo que el amor es padrísimo, que no deberíamos de dudar de, de la existencia del amor como tal. Sí. Eh, creo que va mutando y que lo vamos entendiendo también de diferente manera, no? Como que entre más corta nuestra conciencia, lo vemos como que es la pareja nomás, pero ahora que yo tengo un, el grado de conciencia como más despierto, lo veo en muchas cosas, o sea, lo veo literal, neta, o sea, desde tener mi casa en orden. Sí, desde tener mi casa en orden, así que acomodé mis, mis, mis plantitas, como que todo, o sea, digo, aquí está, entonces yo lo levanto, me levanto y yo veo mi casa en orden, digo, ay, qué bonito. Es que, o sea, ve la, ve la, la potencia que tiene esto, no? O porque digo, uno dice, bueno, pues nada más arreglé mi casa, pero somos tan, bueno, la energía que transmitimos hacia las cosas es tan potente que las plantas crecen, no se deshojan, no? O como dicen que luego poner un helecho es como para quitar las malas vidas, o sea, imagínate lo denso, no? Que todo eso, digo, estamos hablando de la energía, pero eso, ese amor que le tienes a tus plantas, o sea, te van a durar más seguramente, o sea, todo, no? Sí, sí, todo prospera, siento yo. Todo se mantiene totalmente. Bueno, Robert, vamos a leer algunas que nos mandaron por aquí, eh, pone Twin, Jasmine, sí, solo que es diferente el enamoramiento, ya no te dejas ir con todo. Ay, pues yo digo que si se dejen ir con todo, si digo, si hay reciprocidad, yo te voy a decir una cosa, yo tuve un tiempo así que dije, no, ya es que eso no existe y literal me puse a, haz de cuenta que digo, a mí me da mucho por escuchar canciones que yo escuchaba, pues cuando estaba en la adolescencia, en la preparatoria, que me hacían sentir esa sensación de wow, es cierto, no? O sea, de las cositas bonitas de sentirse enamorado, no? Uno de mis soundtracks favoritos que tengo, creo que es de una película que se llama I Walk to Remember de Mandy Moore, que me hace así, me hizo llorar, berrear y tal. La verdad es que se me hizo una película muy bonita, muy ad hoc para quien no haya, no la haya visto, véanla, van a llorar o se llama Un amor para recordar, no? Que se llamó así esa película. Es una cosa muy cursi, la verdad, pero esa sensación de sentirse enamorado, la verdad es que a mí sí me gusta. Ponle car cero ocho punto veintidós, por supuesto, aún hay personas que aún existen personas que valen oro. Eso cien por ciento. Es que siempre va a haber de todo en esta vida, yo digo, eso sí, nunca va a cambiar. Yo creo que lo que no debemos permitir es cambiar nosotros mismos, o sea, porque porque si nos pusieron un cuerno, que porque si nos lo que sea, nosotros no tenemos por qué cambiar por otras personas. Eso leí una vez porque decía de que si alguien te es infiel, no es que te fueron infieles, que se fueron infieles a ellos mismos. O sea, pues sí, al final le dices todo tiene que ver con uno mismo, no? Como que también digo si yo soy infiel, pues solamente me estoy siendo infiel a mí, a mis creencias, no? Claro, si yo si yo decidí ser fiel, pues también me estoy siendo fiel a mí mismo. Creo yo que todo tiene que ver con uno mismo y no con la pareja, aunque sea tu pareja, que esté todo al final del día tiene que ver con uno mismo. Sí, justamente esta semana leí una frase que hablaba sobre el engaño y decía el engaño comienza con auto engañarnos, o sea, porque a fin de cuentas tú no vas a engañar a nadie más. Tú estás empezando, no? Que si incluso que si vas al refri y estás a dieta y dices, ay, bueno, pues nadie me ve. Pues sí, pero tú el que te estás fallando eres tú. Totalmente, sí, una mordidita total. Es una mordida en diminutivo. ¿Cómo me cagan los diminutiles? No puedo con ellos. El pastelito, el postrecito pone Paloma punto lo ves en el propio sí, en el amor propio. Sí, que si se cree, si se cree, dice que pues es que hay que empezar por ahí. Yo digo que por ahí se empieza sin llegar al egoísmo. Eso creo yo, no, porque ahí es cuando ya en el narcisismo, porque por ahí sí ya que todo en exceso es horrible. Sí, todo en exceso es horrible. No sé si. Aguas pone Cris, Cris, rey arte. Sí, pero pones barreras por las experiencias vividas. Pues sí, o sea, desgraciadamente las pones, pero no tendríamos por qué, porque creo que nadie tiene por qué pagar por nuestros. Eso sí, yo creo que por otras personas. Exacto, que tu siguiente pareja no tendrá que pagar por las experiencias pasadas, pero para que no pague justo, por eso también está como conocerse, el poner límites, no como puso. No te vas a pagar, obviamente no, porque mi expareja ha sido una culera. Yo te voy a hacer culeras a ti. Claro, me llamas al extremo, no, pero no voy a permitir ciertas cosas. O sea, si no y además ese mismo autoconocimiento que tienes ahora, la otra persona en teoría, pues ya estás en otro nivel. Es como si hubieras subido, subías alcanzado un daño nuevo. Total, total. Entonces, en teoría no tendrías por qué estar cargando con la basura de la pasada. Eso si tú trabajaste en ti. Claro, claro. Porque te voy a decir una cosa. Yo creo que yo a mí me pasaba que como yo no tenía este tiempo de entre pareja y pareja, pues repetía lo único que conocía como amor, era el mismo patrón de conducta. Entonces yo me comportaba igual con todas mis exparejas y yo caía con la misma personalidad de pareja, ¿sabes? Porque nunca lo había trabajado. Pero ahora ha sido como entender otras cosas y digo, ah, ya entendí con qué tipo de personas yo estaba, porque yo estaba en doncitos. Mira, al criticar al otro, al de enfrente, no es por criticar nada más, sino que ahí encuentro mucho mío. Sí, sí, sí. Es como, a ver, si la persona es así, ¿no? ¿Con qué tipo de personas puede estar esa persona? Y yo, cuando se te regresa ese reflejo, dices, ah, ¿a poco yo soy así? Sí. Un poco sí, la verdad. Entonces, entonces, cuando empiezas a verte y entenderte, dices, ya no quisiera yo repetir ese patrón. No, y además estás así, es como la frase, ¿no? Que dices, estás buscando obtener un resultado diferente, pues estás haciendo lo mismo. Exacto. Entonces, no quieres lo mismo. Digo, no quieres algo diferente, quieres lo mismo. Totalmente, totalmente, mi cielo. O sea, entonces, yo ahorita estoy como muy dudoso en el sentido de, si será que existe el amor verdaderamente, o existe el amor, yo eso no dudo, pero en el de pareja, o cómo va a ser, o sea, o cómo será esta manera de relacionarme con una nueva pareja, o sea, si es totalmente nuevo para mí, por ejemplo. Entonces, estoy como, sí, me siento como Bambi recién nacido, así de que. Pero es que así estás. Sí, sí, es en pañales. Yo porque vi este cambio, obviamente, pues es este, estás en otra etapa, estás en otra frecuencia, te estás moviendo en otras cosas. O sea, también todo lo que venías haciendo antes es ahora muy distinto a lo que vas a hacer o lo que vas a hacer después, ¿no? O sea, bueno, lo que hiciste con nosotros en la obra, o sea, hablo hasta profesionalmente, ¿no? O sea, creo que es, creo que es un, es un aprender diario. ¿Sabes qué fue muy chistoso con cuestión de la obra? Que el personaje, la charita, pues llega a defender a su hombre, pero es la otra. Sí, entonces fue muy fuerte porque como de catarsis dije, ay, o sea, como que ahora soy la otra y qué postura tiene la otra y por qué defendería a la otra, ¿no? Como, como que siempre en la vida real, o sea, pero te digo que la actuación está muy padre porque siempre había jugado el papel de a la que le ponían el cuerno y pobrecita. Y ahora me toca el otro ser la culera, la que puso el cuerno, la que aparte, pues tiene su convicción. Entonces eso hasta me sirvió como para entender un poco la contraparte. Pero tiene una cosa, algo que también ahí se reveló en precisamente esta relación, si te das cuenta, es que él, o sea, él, ahí ya fue también fiel, ¿no? El querer a, bueno, a quien realmente quería, perdón. O sea, era de Arturo, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. O sea, Arturo decía, no, pues es que yo me voy con Charito. Pues eso es lo que realmente quería desde siempre. Desde siempre. O sea, y hablamos, digo, no vamos a tocar, este ya sería otro tema, ¿no? Pero también hay gente que, que ha vivido en el closet muchos años y que no, y que no llega a, bueno, hay gente que no llega definitivamente, ¿no? A poder aceptarse y expresar el amor verdadero que tiene por otra persona, ¿no? Entonces, a mí me da muchísima, yo tengo una, yo tuve una maestra, Olga Casab de canto, que me dejó una. Yo la, ella la conocí en Timbiriche. Ay, mira. Sí, súper buena maestra. Pero ella, ¿sabes qué nos decía una vez en una clase de canto? Nos dijo, dice, si tiene la fortuna de enamorarse, aunque sea una vez en su vida, ya son afortunados. O sea, de experimentar realmente ese enamoramiento. No, no que, no, no forzadamente que sea con la persona que, que, que se enamoraron y que van a morir, pero el experimentar, aunque sea una vez, esa, esa, esa. Sí, porque entonces te habla de que tienes la capacidad de enamorarte. Sí. Y no nada más, o sea, lo dices y luego lo yo pienso en pareja, pero no, también hay que pensar en, en enamorarte de las cosas, de la, del, de los momentos, ¿no? También, o sea, como que a mí sí me gusta como empezar a disfrutar, ver una travesía y digo, wow, qué chingón, o sea, como que, que enamorarte de, de ti ante la postura que tomas también con, con la vida y con los momentos que se te van presentando. Pero fíjate ahorita también, como lo que decías, ¿no? Ya, cómo hemos cambiado, o sea, cómo ha cambiado la, la perspectiva de las cosas, ¿no? Sí, total. Antes era de, no, pues es que si ya, ya la, ya rifaste. No, o sea, ver a un artista plástico hacer una obra maestra es, eso es amor. Sí, no mames, a mí me raya eso. O sea, eso es ver por, no sé, o sea, hay, hay muchas formas, o sea, un chef hacer un platillo nuevo, lo que sea, eso es amor, ¿no? Entonces. Sí, por eso te hablaba, a lo, a lo que uno se dedique, la profesión que tengas, el impregnarle la energía positiva tuya, pues eso es amor, por supuesto, así te dediques a lo que te dediques. Y yo también, mi mamá fue maestra, por ejemplo, y ver cómo la pasión con la que instruía a sus alumnos, que unos fueron hasta presidencia a participar, primer lugar en la República, digo, oye, pues si no tuvo pasión y amor por lo que hacía, no pudo haber llegado o mandado a sus niños hasta donde llegó, ¿me entiendes? Sí. Entonces creo que cada quien en su profesión, en lo que haga, sí tenemos como, yo digo, como que encontrar ese, o redignificar ese, ese significado de la palabra amor, ¿no? Porque te digo, siempre es como, lo clásico es pensar en pareja y ya, si no, y es que si no estás en pareja no vales nada y tú, no, o sea, porque yo he encontrado el amor en mí, el amor en lo que hago, en lo como me, me, también un poquito se me ha quitado esta cosa que confundimos posesión con amor, de que yo me la paso con amigos y digo, y quieres, te la estás pasando también que es todo hasta que amanezca y empiezas esta onda, tranquilo, con tres horas que estuviste, ya me voy y estuvimos padrísimo, ¿no? Como que también entender que el amor es, hay que entender, yo digo así, que son también situaciones, momentos, personas, pero que como seres humanos, pues nos implica un poco ir por ello y generarlo y buscarlo, y así como uno se, también uno se mete el pie a veces bien cabrón, entonces uno va y se mete en situaciones bien complicadas, yo creo que también uno tiene la capacidad de poderse poner en situaciones muy amorosas y muy de paz y de tranquilidad, digo yo. No, pues claro, digo, es que si tú te empiezas así, como dices, a vibrar en otro canal, es que es automático, de verdad, es una cosa que sí se puede hacer como un ejercicio mental, ¿no? De no nada más así de, yo lo he visto, o sea, yo digo, ahorita estoy como de malas, estoy como, y luego digo, ¿por qué estoy de malas? Cámbiale, o sea, me voy a forzar a cambiar este malestar y lo voy a sacar adelante. Y sí, tal vez no lo resolviste en el momento, pero ese cambio, como dices, de energía. Sí, o también, por ejemplo, lo que yo también ahora he visto en muchos videos y que dicen mucho los psicólogos es, a mí me pasa, te amaneces y estás como todo enojado, y dices, pues estoy enojado, no le hago nada, pues estoy enojadísimo, emputado. Y, ¿cuál es el pedo? Y también me dejo sentir, sé que, sé que en 10, 15 minutos se me va a pasar. Sí. O sea, también tener, ya como, ya tengo como esa certeza de decir, no pasa nada, nada más ahorita estás emputado, como que salte a caminar, haz algo que también te distraiga, entonces me salgo a caminar, veo gente, y ya como que, ¿no? Como que permitirme sentir la emoción, si estoy enojado y amanecí de malas, y si estoy enojado con esta situación o con esto que yo no estoy de acuerdo conmigo, que no he hecho ETC, pero también digo, ya sé que en 15 minutos se me va a pasar, nada más tengo que no quedarme aquí. Claro. Porque si me quedo aquí, en mi cama, y le doy la vuelta, y la vuelta, y la vuelta, no, 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 así, peor. En picada. Esos 15 minutos se hicieron media hora un día, y que para una semana, y para qué quieres, no, no, no. No, trata de hacer algo que te rompa, y que, 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 a mí, ¿qué me ayuda? Yo, salirme o en bicicleta, o a caminar. Sí. Y ya al ver otras personas, el ver la gente paseando, el verte un helado, lo que sea. Un helado, yo me voy a comer un pan, y me siento en un parquecito, y así, a ver la gente pasar, los perros, o sea, la gente que lleva sus perros, entonces, y ahí como que digo, ya, ok, pero no, no, tampoco lo bloqueé, es como que si lo permito sentir, también como cuando estoy muy eufórico, y digo, wow, qué chingón, y sé que nada va a ser para siempre, ¿no? Sí. Y eso fue, ni, pero sí creo que el amor definitivo puede ser una elección, yo creo, una elección que uno decide si estás en esa frecuencia de amor o no. Pues, yo, yo digo que sí, es como dice, sí. ¿Es una energía? Claro. ¿El amor es una energía? Sí, yo creo que sí, digo, es como, yo, yo siempre lo, y así se lo he dicho a, cuando estás, tienes las dos, tienes de dos aguas, ¿no? O si no, o vas como el papá de la bella y la bestia cuando va al castillo, ¿no? O te vas por el solecito o te vas por donde están los vampiros, ¿no? Entonces, a ver, tienes la elección, ¿no? De irte, o sea, creo que día a día tienes ese chance, ¿no? Pese a las circunstancias que estemos pasando, creo que tenemos esa elección, y a lo mejor sí es algo, yo entiendo que hay situaciones más complejas, ¿no? Que a lo mejor dices que siento que es imposible, pues, todo es hacia adentro, ¿no? O sea, ir, buscarle, y en tu cabeza, en tu cabeza tienes mil y un herramientas. Y lo más fuerte y revelador, que nada es imposible, en este mundo nada es imposible, o sea, mucho dependerá las circunstancias sociales de cada persona, pero, y del país, y ya te sé, pero que nada es imposible, o sea, yo, yo sí, no creo, o sea, si está en la mente puede existir. Claro, pues, eso también, yo, yo también soy fiel, soy fiel admirador de esa frase de que no sea. Sí, yo también creo como que, eh, a mí una parte que he entendido también es relacionarme con las personas desde un punto más amoroso. Eso siempre ha sido como de ley, ah, de un proceso para acá. O sea, me puedo relacionar desde también desde una manera tóxica. ¿Cómo podría ser una manera tóxica? Eh, juntarme para beber, o para drogarme, o para la fiesta. Eso para mí podría ser de una manera tóxica. A lo mejor para otra persona eso mismo puede ser lo amoroso, no sé. Pues porque a lo mejor es algo masoquista. A lo mejor si es bien droga. Pero, por ejemplo, si yo sé que las drogas hacen daño al cuerpo, y si yo me tengo amor, como ¿pa' qué voy y me meto droga? Digo yo, ¿no? Yo digo o suena muy fácil, pero no es tan fácil, porque a veces también las drogas o el alcohol, que si es otro tema y también socialmente creo que tiene una función, pero definitivo creo que parte del amor también es cuidarse a uno. Eso yo creo que no tiene duda alguna. Yo sí creo que es principal, es como columna vertebral. El hecho de autosabotearte si estás haciendo una dieta o el hecho de la autodestrucción, evidentemente eso no estás vibrando en el amor, pero a lo mejor siento que hay algo que tiene escondido ese tema de la autodestrucción. Siempre lo he pensado. Yo siempre he creído que la autodestrucción es no es más, más que buscar ese amor. Tal vez que no lo encuentras en ti, pero tal vez alguien lo busca en alguien más, no? Total, porque yo he visto parejas que su relación es perfecta, pero es a base de eso, no? De sustancias y dices, bueno, pues esto no es una relación, o sea, o no es que si es una relación, pero por supuesto si es una relación, porque al final existe la relación. El tema es si es destructiva o no, claro, o son relaciones de borrachera, o sea, en la fiesta están perfectos y sobrios, son así como de bueno, y quién es? O sabes? O sea, sí, está cañón, está cañón. Este, fíjate que había un estudio que hicieron que también ponían dos vasos de agua y a uno le ponían, le hablaban, le hablaban como siempre con palabras bonitas y otras con antisonante. Y la molécula del agua, cuando, cuando le hablaban con amor, se quedaba toda junta y en armonía. Y cuando le hablaban con palabras, groserías y todo eso, la molécula se dividía. Bueno, pero ahí está. Qué más, qué más científico lo quieren. Pero hasta nosotros, o sea, si te juntas con personas que te hablen bonito, si tú también, empieza también por párate al espejo y decir, pues este soy yo, me acepto, te hables bonito. Y esto también creo que de ahí radica. O sea, todo es una práctica. Al final del día todo. Mira lo que te decía, todo lo podemos tener claro en nuestra mente, pero también es la práctica. Ve y párate al espejo. Todo lo de decir. Oye, está chingón, está chingón, está padrísimo. Tienes esto, 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 esto positivo. Adelante, dale. Enfócate en lo que ya tienes. Y entonces de ahí empiezas a crecer y a crecer, a crecer, porque también uno estar como cuchillito. A veces somos muy críticos con nosotros mismos de es que la lonjita, es que la papadita. Y entonces eso lo que como el agua te empieza a dividir, a dividir, a dividir y de repente ya estás dividido en 20 mil pedazos y ya no sabes ni quién eres. Sí, no. Incluso que luego si crecimos en algún momento con violencia o tuvimos algún familiar violento, lo que sea, pues eso no tiene por qué definir nuestro actuar sobre las otras personas, no? Que digo en de mi familia no vas a estar hablando ni de la mía. No, pero es que a lo mejor es que a lo mejor la gente que está viendo el video ahorita van a decir no, pues es que seguramente en sus casas todo es miel sobrejuelas. Y la verdad es que no. O sea, yo pasé un momento de mi infancia bastante duro donde tuve que literal, así como dicen, no, se rompió el florero o el rompecabezas y a ver, no, juntar las piezas y a ver cómo me construyo yo. O sea, de verdad, o sea, es un tema, es duro, no? O sea, mi mamá tenía, pues tenía problemas psicológicos y tenía que estar tomando antidepresivos y ver eso. Yo en mi casa era como muy, muy doloroso, no? Incluso trató de suicidarse cuando yo estaba en la primaria. Entonces yo no sabía en ese momento que había intentado un suicidio hasta que crecí. Y pues ya me dijeron, pues es que pasó eso, no? Y entonces es duro porque a fin de cuentas volvemos al tema, no? O sea, a lo mejor en ese caso, mi mamá a lo mejor creía que el amor estaba fuera y no lo encontró en sí misma. Oye, y una pregunta. Qué pasa si no encuentras el amor en la familia? Yo creo que la familia te la puedes hacer armar con algunos amigos. O digo, obviamente es difícil porque en mi caso, bueno, yo yo me fui de mi casa a los 12 años. Me fui a vivir con una tía porque yo literal no pude. Ya no aguanté esa situación y dije bueno, es que si me quedo aquí, me voy a hundir. O sea, se los digo, no estoy sugiriendo a nadie que se vaya de su casa. Yo tenía con quien irme. Me fui con mi tía, que es como mi mamá y es mi salvavidas y es mi todo. Pero en ese momento yo no encontraba salida y tal vez a lo mejor en ese momento dices en la torre ahora que hago, no? Y qué puedo hacer si no tengo un familiar así? Pues la verdad es que pues armarte de valor y decir a ver, híjole, hasta aquí soy yo, no? Y de aquí nadie va a pasar. O sea, yo sé que hay gente que tal vez va a dar el video y que a lo mejor sufre violencia familiar, no? Que es un tema muy delicado y súper común y muy común. Y yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros como comunicadores y a través de este tipo de videos es alentar a la gente a que siga adelante y que le eche ganas y que se construya desde otra forma, desde una, desde una forma no violenta, sino que al contrario, no? Que se sientan valiosos y que se sientan suficientes para sí mismo. Sí, yo creo que por eso creo que el amor es como esta semillita que podemos ir trabajando, que tanto la puedes como no darle agüita y que no crezca o puedes estar todos los días echándole una gotita para que eso vaya creciendo y alimentando. Yo definitivo te voy a decir una cosa, yo este, como que bloqueé muchas cosas de mi vida también. Entonces hasta ahora me di cuenta como que dije, no mames, familiarmente tuve muchas carencias y socialmente también dije, ¿cómo le hice? No sé, como que yo me creé mi burbujita, mi mente y hasta ahorita estoy empezando a entender cuál es el significado del amor, no? Que el amor no tiene por qué dañarte, el amor no tiene por qué destruirte, no? Tanto ni mutilar, ni física, ni emocionalmente. El amor no haces, es una energía pura y que ahí está, que todos la tenemos, eso es lo más chingo, que se nos da esa semillita y depende de cada uno si la vamos regando o no. Si la vamos haciendo crecer, que la plantita vaya floreciendo, si de esa flor o si de ese fruto, por supuesto es un proceso. Entonces no lo vamos a encontrar, eso sí, yo creo que no lo vamos a encontrar. A veces leí una frase también de la fachonista que me encantó, decía, a veces el árbol genealógico también se poda. Y creo que es muy cierto, o sea, una cosa es la familia de sangre y otra cosa es el hogar, donde creamos y donde vamos a crecer con amigos, familiares que nos van a ir alimentando esta semillita, vaya, no? O sea, que tampoco se trata de estar sufriendo, que suena muy fácil decir, salte y haz, a veces no es tan fácil. O sea, no tenemos ni los medios ni la situación, pero sí creo que a uno le toca como decir dónde es que yo encuentro esta aprobación? Dónde es que yo encuentro el agüita para poder regar mi semillita? Quién me lo puede dar? Un primo, un vecino de entrada? Sépase que uno mismo. El tema es que a veces no lo logramos ver, pero que sí existe la red de apoyo, que son nuestros familiares, amigos, conocidos que nos van a decir aquí estoy. No pasa nada o ayuda profesional. Si es el caso, pues que se acerquen a algún profesional, un profesional de la salud mental, que obviamente, pues digo es lo es como ya también otra otra ayuda, pero si no, de verdad, tratar de rodearnos de como dices de bueno, es que yo lo he visto hasta en restaurantes. O sea, he visto restaurantes así chavos y chavas y chaves así que han sido meseros que dicen prefiero estar en el restaurante mesereando que estar en mi casa, porque en mi casa no estoy, no estoy feliz. Entonces ahí empieza, sabes? O sea, como que empieza la construcción desde un círculo pequeñito de trabajo, no una persona, un amigo, una amiga, un yo que sé, no? O sea, ahí siempre va a haber. Afortunadamente eso sepan serlo, sepan ser lo que en serio que no es. Yo yo sí creo que no estamos solos, o sea, definitivamente en algún momento está ese. No, nunca estamos solos, siempre estamos o cuando no estamos, no nos sentimos también que estemos con las personas incorrectas. Eso sí, en lugares incorrectos, nada más hay que buscar que es donde y que siento que es como también es muy intuitivo, no? Decir esto no me gusta y si me está haciendo como sentirme mal para qué estoy aquí y automáticamente hay cosas que nos hacen sentirnos bien. O sea, me siento bien con esta persona, me siento bien con este en este lugar, en este restaurante, en este parque. O sea, siempre creo que también parte de ahí es como muy intuitivo que eso sí es como me siento bien o me siento mal. Sí, eso va a ser como hasta de corazón a decir hace como que algo pasa en tu cuerpo física y químicamente que dices que por qué esta persona me hace como rechazarla? No, no, aquí no, no. El tema es que luego queremos encajar a huevo ahí con esa persona y por por falta de autoconocimiento. Entonces sí creo que el amor también es un poco conocerse. No es tan fácil porque a veces mucho lo aprendemos a madrazos y qué triste. La experiencia te lo da la experiencia. O sea, también. Sí, 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 totalmente. Creo que que qué triste que sea así, que qué padre que lo vamos a hablar ahora con estos podcast y todo. Pero antes no había tanta información, no? No, no. Y pues sí, o sea, todas estas herramientas que tenemos ahora, bueno, hasta en los canales de YouTube, de meditación, de yo qué sé? O sea, hay tantas formas de cómo podemos empezar, no? Como a irnos hacia otro, hacia otro, hacia otro camino, no? Se los digo porque yo también estaba. Pues qué creen? Que dijeron a este cuate ya vive en cómo se llama en la tierra del mago de Oz? Pues no, 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 no. Qué padre este compartir este podcast contigo. Podemos seguir hable y hable y hable y hable y hable en tacones. Por supuesto que no nos cansamos. No, mi cielo, no. Yo no me he cansado. Mira, yo hasta le estoy así de ver si me ponía a bailar single ladies o algo así. Pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Gracias a todas las que nos están viendo las ingobernables. Muchísimas, muchas gracias por seguir hablando de amor. Justo que padre que nos den tanto amor viendo estos videos, denle su bonito like, su bonito corazón, compártanlo, suscríbanse y bueno, pues muchísimas gracias por venir al podcast en tacones a ti y muchas gracias a toda la gente que se está aventando todo el video este, porque de verdad es un tema extenso. No, no acabamos. Tal vez infinito como el amor, como el amor, como el amor. De hecho, eso es padrísimo. La energía del amor no acaba, no, no, no se acaba. Ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!